De ser un punto turístico de la Ciudad de México, hoy acudí al Museo Sumaya, para conocer más de este magnífico y brillante e internacional edificio. Acompáñame a conocerlo. En el Museo Sumaya, una estructura difícil de construir, pero no imposible. Mientras te describo el esqueleto, te invito a que viajes al interior. ¿Sabías que tiene más de 16 mil hexágonos de aluminio que le dan brillo a este asimétrico edificio? Museo Sumaya, nombre que honra la memoria de Sumaya Domit, esposa del empresario Slim Elú. En él hallarás seis salas y fue inaugurado en el 2011, diseñado por el arquitecto Fernando Romero. Como entrada principal está el vestíbulo, un espacio con obras muy representativas como el de la piedad, la puerta del infierno, el pensador, medalla al mérito turístico, la imagen del río Juchitán. En esta siguiente sala hay equipo, aparatos y herramientas que formaron parte de la revolución industrial, textil, agrícola, ferroviario y tecnológico. ¿Te imaginas el valor histórico? Y leo textual lo que encontré en la sala. Cada uno de los objetos es testigo de un desarrollo constante y que lo hace cada vez más accesible, como el fonógrafo, radiolas, cajas de música, rollos de papel que documentan las etapas en la grabación y reproducción del sonido. Los discos de metal dan cuenta de los antecedentes que a partir del siglo XX sería fundamental para ingresar información e instrucciones a una computadora. El telégrafo que permitió la transmisión a larga distancia de datos, el teléfono que hace mucho más fácil la comunicación, los recuerdos plasmados a través de la fotografía, ejemplos que a lo largo de las décadas muestran los intercambios culturales y de comercio de todo el mundo, tal como esta generosa donación de marfiles. Obras que enaltecen y relucen la etapa del romanticismo, impresionismo, vanguardia, realismo, barroco y modernismo. Abierto los 365 días y es de acceso gratuito. Es el Museo Sumaya en Polanco, CDMX.